que no hay mucha luz no aquí no sé pues no hay mucha luz y hola hola buenas tardes mucha gente buenos días y adam otro quiz dos kits llana y falón y así la cabina claro es la semana santa cintia es semana santa es que no tengo ni idea porque vivo en un universo paralelo yo no tengo ni idea de sé que sé que semana santa porque la gente dice que es que nadie sale nadie sale así que así que feliz feliz semana santa a todos correcto muy bien sí perfecto bueno pues estamos todos ya aquí gordon ah ok so what we're going to do today is we are going to we have pulled out our three three of our books right perfecting the past i hope that doesn't come does that come the right way around it looks backwards to me but maybe that's just because i'm getting reflected perfecting the past we've got uh ser en estar made simple and the pronoun book and what we're going to do is we're going to give you random sentences to translate out of all of these books okay so this is your test for today a ver del estado wisconsin it's a joke about that wasn't it what did uh um that comedian you like the spanish comedian what did you go yo no arkansas 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 no arkansas de arkansas era un chiste que decía él ok hay un hay un un cómico español que se llama goyo jiménez y él siempre habla de americanos versus españoles vale o américa versus españa y es como realmente se ríe de los dos países se ríe de estados unidos y se ríe de españa porque es como una comparación de cómo es la vida en estados unidos y la vida en españa y es bastante gracioso a mí me gusta mucho es muy gracioso pero quizá para un americano no porque no lo ve no es la misma perspectiva no 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 pero si ya no porque luego crece y como pinchos no sí hola 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 de texas y jana 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 no yo he dicho jana jana no una lista mental tengo una lista mental con mis amigos de sevilla o check para españa o check para estados unidos pues igual si el goyo jiménez hace eso de ver quién gana alguien tiene problemas con la conexión hoy bueno i had to i restarted the computer beforehand so everything should be running nicely vale 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 okay cindia first sentence are you ready at your keyboards with your fingers like this like a blur vale número uno shower you're very dirty oh command yes oh well you don't have to yeah command shower shower up can you say that shower yourself shower you're very dirty oh you're very dirty oh hola kate hola john hola oh paul says he is mr right and then you've got esta so you're in two so you need to have you need to be in two with duchate duchate okay muy bien and and pero you've used the entire verb ducharse but you need to make it into the person the command in the person muy bien anyone else with a buffer buffer oh my god maybe it'll get better no connection what can we do that there's there's nothing that we can do this i don't even understand why it would be buffering keeps buffering sorry can't watch it continuously everything switched off on the computer vale adios ricky is it so bad that everybody's um not able to hear oh is it okay at the moment no buffer okay better now all right oh elizabeth is also leaving is everybody i can't stand it better now vale it the last time that this happened it was bad at the beginning and it just got better and better and better okay so vale right so just let's see what if we can if we can sort it out right next one my sentence my sentence okay okay we were there for the entire day we were there for the entire day hola sarah we were there for the entire day me gusta en inglés esa frase es bonita no 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 vale elizabeth we were there oh elizabeth estuvimos para el día entera ok estamos estamos allí we were there we were there we were not we are no we were estábamos allí no we were tenéis que decidir si we were es were imperfect or were preterite vale el resto de la frase como era ok we were there for the whole day for the whole day all right well if you can measure it preterite we're measuring it the whole day so we got charlotte who's put estuvimos allí todo el día muy bien Nigel lo ha dicho bien no 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 Kevin estuvimos allí todo el día muy bien estuvimos ahí apostó no allí pero muy bien Estuvimos allí durante todo el día Nigel, muy bien Muy bien, muy bien Estuvimos allí durante el día entero Muy bien Brooke, estuvimos allí todo el día Muy bien Ulrike Ulrike allí solo con Two L's in IG Y una tilde It looks like maybe she's had a Sí, un typo No, one of those correct Auto-correct Do something weird Don't worry about arriving late, Helen Ok, you'll get your homework You're just going to get A little bit of detention afterwards You've got to stay ten minutes After we finish, ok Paul T, estábamos No, Paul It has to be estuvimos Estuvimos Because we're measuring it All day is a measurement The whole day is a measurement Exactly John Basia, estuve I know why they think Yo sé por qué piensan que es imperfecto Porque dices Todo el día Y en la mente piensas Ah, todo el día Is ongoing So it's imperfect That's what I have Yeah That's why You've got to watch for those measurements It's like But it's not If you say an hour It's exactly the same As saying all day It's a measurement And a couple of people All right Now I don't It's pretty completed But I wouldn't use The preterite For completed You know A mí me gustaba El helado So be careful With the completed event It's best to stick to If you're measuring it Yeah And if the event That's a better way of doing it Ok, next one Cynthia Ok There were many children In the square There were many children In the square There were many children In the square Ok Hola Sayam Kamur Hola Hola Uh, que me caigo Muy careful Elliot, soy estudiante universitario Está Helen también Muy bien Elliot Qué bueno que hayas aprendido algo aquí Vale Celia, hola Elliot, apuesto Habían muchos niños En la plaza En la plaza Elliot Casi perfecto Casi Marcus Habían muchos niños en la plaza El mismo pequeño problema Que con Elliot En la frase Elizabeth Había muchos niños Correcto Había 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 Muy bien Había Muy bien Perfecto Había Muy bien Había Muchos niños En la plaza Recordad Que el verbo Haber Cuando quieres decir There is There are No tiene plural ¿Sí? Hay Hubo Había No hay diferencia Si es una cosa O más de una cosa Había Había un libro Había dos libros Ok Mr. Bill Big Tex You were right If you were right Well done Well done My sentence Ok Right When he was alive He was a friendly man When he was alive When he was alive He was a friendly man When he was alive He was a friendly man No funciona aquí Jenny De repente Están pensando Están pensándolo Cuando vivía era un hombre simpático Cuando vivía era un hombre amable Cuando estaba vivo Era un hombre amable Sam Muy bien Cuando era vivo Cuando él vivía Él era un hombre amable Ok Entonces tenemos lo de vivo Alive ¿Es permanente O es algo Es un estado Ok Vale Porque Bueno Podemos pensar que Vivo No es permanente Porque Vas a morir ¿No? Todo el mundo va a morir Entonces es Pero incluso Yeah Living Living is a state of being So we always use a start with that Claro Desde Desde Jesucristo Siempre decimos está Está muerto Porque puede volver ¿No? Yeah We're all counting on the resurrection Ok Entonces está So ¿Está vivo o está muerto? Right Other thing Cuando vivía Cuando vivía More como cuando estaba vivo Cuando estaba vivo Right Era un hombre amable Now another thing to bear in mind Ok That we are doing two things at the same time We're saying when he was alive And at the same time he was a nice man Ok So that's why we're going to say Estaba vivo Y era amable We're joining two We're running two things concurrently Ok And that's why you would avoid That's why you would avoid Using the preterite in that sentence Ok We're not really measuring it We're describing it Remember If in doubt Get Abba Ia out And just describe it Ok We said when he was alive He was nice for a month Then that would be That would be different Ok But we're just describing what he was like Ok I think some people are having problems With their connection I think You know I think Unfortunately I think the internet Generally is just Super overloaded And YouTube Loads of people are doing live streaming And all kinds So maybe It's just that Yeah So I'm sorry about that Just keep If you drop out Just keep Popping back Cuando estaba con vida Yeah Cuando estaba con vida Andrew 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 was here last time And with his daughter Ajá Right And he wanted His daughter wanted us to say Hello Ok Bien Bien Cintia Te toca Vale Ah vale Muy bien Ok Van bien Van bien I think also You know People dropping out It can be their connection as well Especially if you're joined with wifi You're going to find out You'll drop in and out It's you and me Against the world It's you and me Against the world Wow And I like how they say World World How do you say it? World In Scotland World World I like it Oh So Cuando vivía O cuando estaba vivo Era un hombre Muy amable O amable So Estaba Era Ok Muchos de Es Tú y yo O este y yo Vale En inglés Decís It's you and me Pero en español You and me Es We Us Yeah We So we have to say Somos Somos Tú y yo And then Against the world Contra el mundo Muy bien Somos Tú y yo Yeah And I saw We are you and I Rebeca Was the one who got The very first Correct Somos tú y yo Somos tú y yo And Rebeca And Rebeca Muy bien You put an accent On tú as well And so Muy bien Well done Well done Sí, sí, sí Y también Charlotte Has puesto una tilde Where Charlotte Charlotte Oh there you are There you are We're looking for an S For whatever reason Somos tú y yo Muy bien Charlotte Muy bien Perfecto Excelente Now Brooke Has put the accent On it too Well done Brooke But you got Estamos Somos Somos I understand why She's put a start Because it's like You know Like a Sí Sí, es Estamos En ese caso Sería estamos Ah Yeah Be careful with this It's In English It can cause us Lots of problems When we say things like Well It's the men Alright In Spanish You can't say Es Los hombres It won't work It doesn't work Because Es is singular Los hombres Or plural So you say Son los hombres Okay So be careful In English We can put an it's there But you can't In Spanish Claro Oh Había habido un golpe abajo Había ido al baño Es como cuando decimos Who is it? It's me ¿Quién es? Soy yo ¿Sí? Es ese tipo de frases Rebeca Rebeca liked my My world Scottish accent Impersonation Oh world Yeah I used to Share a house With a guy From Glasgow So I got lots Of practice Okay Finally we arrived Get it Telled Somewhere Get it Telled Okay Right so The sentences The correct sentences Somos Tú y yo Contra el mundo Contra el mundo Okay My turn My turn Where was the car Where was the car Is bigging up Rebeca Isn't that nice Yeah let's Let's big one another up Where was the car You said Where was the car Muy bien Is it Dinesh Or Dinesh Dinesh Donde estaba el coche Muy bien Donde estaba el coche And the people who Did Rebecca Muy bien Just a moment Did Rebecca Put the accent On the Where's Rebecca So There you are Gordon Honestly Just leave this Okay I'll do this Then look Come back Oh Ah Están poniendo el carro Vale sí El carro Es lo que dicen El auto El carro En Latinoamérica En Hispanoamérica Usan el carro Aquí decimos Normalmente coche Automóvil También Pero coche Jana Very well done You've got You've got the question mark At the beginning You've got an accent On the O The problem is You've used Estar And it should be Estaba But other than that Very good on your What are they called Question marks Yeah but the general idea The punctuation Ah punctuation How do you say that in Spanish? Puntuación Puntuación Que Donde estaba el coche Vale muy bien Perfecto Donde estaba el coche Muy bien Good advice Neil Check Neil's advice If you're not sure about Getting your Accents And stuff like that Muy bien Neil Gracias Still keep losing Your crucial times Helen Don't lose us At crucial times Lose us at the really Meaningless times And stay with us At the crucial times James when you say Your accents are terrible Is it your spoken word Or your written word? Ok Right Sci-Fi is saying No estuvo Estuvo It was there Pero Si es algo más específico En el tiempo ¿Dónde estuviste Entre las cuatro Y las cinco? Where were you from Four to five? ¿Sí? Pero en general ¿Dónde estabas? Where were you? I couldn't find you Where were you? Imagine Imagine you've been In a shopping center And you've parked the car And you come out And you can't remember Where you put it And you say ¿Dónde estaba el coche? Ok If you used ¿Dónde estuvo el coche? The car's not there anymore It's done It's been found as well It was there It's been found Or whatever Yeah But wherever it was It wasn't It isn't there anymore So Basically When you just Generally Where was the car? Generally You just want a descriptive Oh Es Loren Mira Loren Está Confinado Sí Ah Hola Loren Estaban todos aquí ¿Te toca Cintia? Loren Es Es mi Cuñado Loren Ok Loren También Tú Tienes que traducir La frase Del inglés A español Para comprobar Tu inglés Pero Pero ¿Cómo lo va a hacer De inglés a español Si yo Lo digo ya en inglés? En inglés Él tiene que entender El inglés En España Oh Estas son muy fáciles Demasiado fáciles A ver Algo más Algo más complicado Para Toma Toma ¿Quieres de aquí? Son chungas Sí Vale The door The door was locked And I couldn't get in The door was locked And I couldn't get in I wish Glyn Were here Ok Elena Hola Elena Hola Elena Elena es mi hermana Elena Entonces Tienes que traducir la frase The door was locked And I couldn't get in La puerta estaba cerrada Y no pude entrar Marcus La puerta estaba cerrada Y no conseguía entrar Y no conseguía entrar La puerta estaba cerrada Y no podía entrar Mucha gente Muy bien Arnie Muy bien Cerrada Muy bien Wow Muy bien Vale Vamos a ver Qué ponen Loren Y Elena Mucho nivel Dice Loren La puerta estaba cerrada Y no pude entrar Muy bien La puerta estaba cerrada Y bueno La puerta estaba cerrada Y no podía entrar O la puerta estaba cerrada Y no pude entrar Ah Aquí hay una pequeña diferencia ¿Vale? ¿Quién sabe qué diferencia hay Entre No pude entrar Y no podía entrar Es una diferencia sutil Pero Pero ahí está Las dos son correctas Gramaticalmente ¿Qué significan La diferencia ¿Qué estamos diciendo Cuando decimos No pude entrar Y no podía Everybody's frantically typing Oh my god I know I know Hermana Es un hombre Lorenzo Se llama Pero tú has visto La barba que tiene Ah Because Loren Loren I call him Lorenzo Because when I say Loren I feel a bit embarrassed Because it's a woman's name Es Bueno Es un hombre real Bueno Es Lorenzo ¿No? And he's definitely not a woman He's about seven foot tall And he's got three beards Or something ¿No? Y Lorenzo Es el nombre Que Le ponemos al sol El sol se llama Lorenzo En España ¿Sí? Sí, el sol se llama Lorenzo Y la luna Catalina Ok Podía Maybe I eventually entered But you don't know Brooke Muy bien One got in One did not No pude He estado muy bien También correcto No podía Una posibilidad de Al final No pude Finalmente No pudiste hacerlo Claro Exacto Si dices no pude Ya está No pudiste entrar Pero Elena La próxima vez Tienes que contestar en inglés Si quieres ganar puntos A ver que dice tu hermana Es verdad Lo siento Loren En Inglaterra Tienes que decir Lorenzo Nada de Loren Nada de Loren Habrá una confusión Al Hola Al What Brooke said Hola Ay Ay que bueno Pude Exactly When you use the preterite With these kind of verbs Like poder That you're showing That you tried And you failed You tried And you failed When you say podía We don't know But it's possible You were trying And then you managed Yeah Imagine somebody came And opened the door for you And you say Oh I couldn't open the door And now Then you cut in Yeah See Finally You finally got in Okay ¿Me toca? Venga te toca Okay Vale Entonces Let's get one from the pronouns Pronouns Come on Oh pronouns Let's get that pronouns out Okay We're not going to do that many more Because the kids are downstairs Okay Alone Right 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 Oh hang on Actually I might I might just go and take a look Just go and have a look I'll go and take a look And I'll do this sentence Right Here we go They are going to Make it for Your birthday They are going to Make it for Your birthday Make you it I beg your pardon They are going to make you it For your birthday They are going to make you it Para tu cumpleaños Ellos van a hacer Hacértelo Por tu cumple Te lo van a hacer Para tu cumple Van a hacer Para tu cumpleaños Ellos van a hacer Telo Para tu cumpleaños Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Te van a hacer Te van a Hacerlo para Ok Van a hacerlo Para tu cumpleaños Ok Muy bien Muy bien Muy bien Very good Some excellent ¿Qué tal? Voy a pagar Victor en España 2, PJ Ok So the sentence is They are going to Make it for you For your birthday Ok So we've got Some great They are going to Make it for you For your birthday Vale Muy bien Ellos van a hacerlo Por tu cumpleaños Ah pero You're missing For you Who Ulrike Right Well Everyone's just about Got the answer So how would you Say that They are going to Make it for you For your birthday I would say Te lo van a hacer Por tu cumpleaños O para O para tu cumpleaños And we need To explain the difference Right O van a Hacértelo Por tu cumpleaños O para tu cumpleaños Right Couple of things I noticed that And so if you If you've done Either version So Por para Ellos Van a hacértelo Por para tu cumpleaños O Ellos Te lo van A hacer Ok So both of those Are right But what I've noticed Is that some people Have put Ellos Te van A hacerlo Ok And What's the difference Between saying Por tu cumpleaños O para tu cumpleaños What's the difference No accents here Ok Slightly Slightly Jack Slightly Jack Ok Slightly Jack Padilla Ok Neil Because of your birthday For And for your birthday You'll receive it Muy bien Neil Neil Have you read the por En para book I think I think you may have It's just the Quickly Yeah So the por Exactly The por Is Talking about This is the reason Why they're doing it The reason Remember por Is always The motivation It's the reason Why people are doing it And para Is the end result Where it's going to Who's going to get it Yeah Para tu cumpleaños You bought because of Exactly Well done Excelente Muy bien Excelente Because of the The cabin That you've built We're going to have to Dismantle it Well It's not I think Maybe I don't know Maybe because Because we're using A different computer But There's nothing wrong With this computer Yeah Lots of buffering Oh my god Oh so Neil You're getting Lots of buffering Did you hear us Praising you For getting one right Or did you miss that Was it buffering While that happened Oh Maybe 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 what Neil said maybe He maybe Didn't get it Oh my god Peg You can't hear us Good grief El problema Es que Todo el mundo Todo el mundo Está usando internet Claro Porque nadie Sale a la calle Entonces Todo el mundo Está viendo Netflix Todo el mundo Está en YouTube Todo el mundo Está en Todas las plataformas De ver películas Y series Y entonces Internet No So I was buffering I was getting buffered In my boredom padder Oh no Buffered by the wind So Hola Michelle So listen Guys Just so you know I've used guys Now there you are Guys Pedro Do not say anything Because I've used the word guys Why Can you not say guys No I was just complaining about Somebody overusing guys So Just to let you see What we've been using We've been using This looks backwards to me But it might be the right way for you Perfecting the pronouns in Spanish Okay That That one If you're not sure about the Hacerte lo And te lo Hacerte And this one is Perfecting the past in Spanish Not that bit That doesn't come with the book Okay It's an extra No If you want this You pay How much extra I'm going to show you something I'm going to show you something Right This is what happens When you have Small teething children All right That's not a dog That we've got in the house Okay It's not a puppy Right It's a two-year-old boy Look Look Yeah And look You started to move into the book as well Right All the way through These aren't the only books like this I think this one This one survived This one survived Said and said Made Simple This one survived This is Didn't like the look of the lemons Yeah There's a bad one in there Are you planning to do any more Those audio books Yes Irene Let me tell you that I have built a booth Right If you've seen the video And I am I've done I've actually finished the audio On this one I'm going to I'm just editing it now It's a big job And then That's going to go into audible And the very next one That I'm going to do Is the subjunctive book I'm going to do the audio On that I'm quite excited about that You need a teething ring Yeah Yeah Absolutely I used to let him bite On the side of my hand But it was It wasn't It wasn't a good idea Oh, gracias Keith El libro de Víctor Es excelente Hey, hey Keith, ¿quién? Paloni? Ah, o X Al What broke us Ah, Dios mío Es que de verdad Madre mía ¿Cómo estás? Ah Bueno Sci-fi Hablo español Cuando Pedro Hablé español Ok Pedro Kenworthy Agaha Es un Es jajaja O es un verbo nuevo Que has descubierto Agaha He's trying a bit of subjunctive there He's trying a bit of subjunctive there Es un ha-ha-ha in subjunctive It's an agaha Do laugh It's the subjunctive for Ha-ha-ha That you may or may not laugh So Agaha And it's usted Just to be formal Keep the distance Because obviously social distancing He's using usted To keep the social distancing Yeah Oh, Dios mío Madre Peg no es mi perro Es mi hijo My dog didn't bite the My dog didn't bite the boobs My son did When he was bored I have a question for you guys I speak English At a fluent level And now That I'm learning Spanish I feel like I'm starting to think more in Spanish And I mess up When I try to speak in English Sí, eso es común También Pero Vale Yo creo que Hay un momento en el que te concentras más En otro idioma Y sale más natural Que El otro En mi opinión Pero con el tiempo Los dos Se estabilizan Pero sí que Cada vez En mi opinión Cada vez Que aprendes Otro idioma El tuyo O el que estás aprendiendo Sufre un poco Porque se te olvidan palabras Y De repente Si hablas Dos O tres O cuatro idiomas ¿Te acuerdas Por ejemplo De Cómo se dice Algo En un idioma Pero no en nosotros Como Ay, cómo se decía ¿Sabes? Y siempre hay uno que The other thing Yeah, the other thing That I've noticed Is that For example You saw it tonight I don't know if you picked up on it I Obsesionado I knew the word in Spanish But I didn't know What the word was in English So sometimes You lose Words And the only one you know Is the one that's in a different language And quite often as well Expressions Start Becoming blurry You don't know Or a structure You don't know If it's actually correct In English Or in Spanish And that happens a lot as well It happens Often we say to one another But can you say that in English? And Cynthia will ask me that And I'll say Well it sounds alright to me But that's because I've got Spanish structures Okay I think Somebody's asking To put them Up again Ah, okay I think Pedro creo que fue Pero Si Los libros en Amazon No tienen Esto, vale Vienen perfectos en Amazon No, no, no They don't come with teeth marks I mean we can arrange it If you want We can get them delivered here Give them to Damien For half an hour And then send them on If you want Okay O a Douglas Voy a continuar Cuando vais a terminar el libro Sobre preposiciones Oh, Brooke Right I haven't started The preposition book yet But I'm hoping To get it started And in process Okay I've just got I've got so many projects That I'm trying to do At the same time That I'm struggling To find a gap You know I don't know Anyone saw The video that I did About not having enough time And then the lockdown came And I still haven't got enough time I haven't got enough time, Cynthia I've still got loads of things to do Nothing's changed I don't go out anyway Madre mía A ver A ver, me ha puesto J.Skills Cynthia, todavía hay momentos en inglés cuando no puedes entender bien Sí, hay personas que tienen o acentos difíciles O hablan muy rápido o con mucho argot, mucho slang Pero en la inmensa mayoría de los casos no tengo problemas A no ser que quizá con una persona en particular sí O una conversación muy, muy, muy rápida con mucho slang sí Pero también tengo problema con el español Si una persona habla muy mal O, por ejemplo Dos latinoamericanos hablan con su acento y con su argot muy rápido Tampoco entiendo lo que quieren decir Entonces Pero normalmente no So yes, Sam Yes, you should practice your English And practice your Spanish Just get some friends to talk to If you've got a good level of English Just converse Find somebody Everyone's at home now Everybody wants to talk Well, he was asking if he should practice more his English Ah, ok Pero no Aprender otro idioma No hace que olvides el otro idioma No No vas a olvidar ese idioma Vas a practicar otro Y ese está aquí Sí Vale Quizá tengas falta de práctica de hablar Tienes que mantenerlo Pero rápidamente dices Ah, sí, ya Pero está Es como aprendes a montar en bicicleta Y no montas en bicicleta un tiempo Porque estás aprendiendo a montar en un monopatín Y al año dices Ah, voy a montar en bicicleta Y quizá el primer minuto es un poco Y después está bien Entonces So, Andrew Andrew Gracias por decirme ayer Que me uso de su putivo Es la leche Correcto You used the subjunctive beautifully, yeah And then Jana Right, Victor Victor 1 Is designed to take you from pretty much a beginner Through to intermediate Okay Beginner to intermediate And Victor 2 Is like advanced beginner Intermediate up to advanced intermediate Okay So that's kind of where it's the design to take you Okay Kate ¿Cómo está Madrid ahora? Pues igual La verdad es que en cuanto a A el bicho Mejor Porque hay menos Menos personas Que están muriendo Menos personas Menos casos Y más gente Que ya se recupera Entonces Mejor Pero todavía Tenemos por delante Tres semanas mínimo De estar en casa Tres semanas más Entonces En el Reino Unido Probablemente Cuatro semanas más Porque tiene una semana menos Dios Pero bien Julia These books Yes They are heavy And They're not heavy in Kindle form They're very light People have said If light is your Kindle But We do try to make them A little bit Entertaining They're not like It's not like a super boring read Okay Grammar Grammar It's You know It has little moments Of like a little break From the grammar And something interesting Dona Nos van a dar Otos Otos cuestiones hoy Otros Otros Otras Otras Preguntas Ah Hoy ya no Pero la próxima vez Voy a Voy a hacer preguntas Al azar Que voy a inventarme yo De cosas Diferentes Para que no estéis preparados This is the worst If you're writing from your phone And you've got to correct it Auto correct it And it just gives you Any He meant Otos questions Or questions from Otto Who is Otto? I was going to say Who is Otto? Who is? Who is? Who is? Sal Otto Sal Arnie Kindle Mejor Vale Si Muy bien Marcus ¿Puedes entender A los chilenos? Si 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 Entiendo No tengo problemas Con Con ningún acento De latinoamérica Excepto Con personas Que hablan Muy rápido Y con Slang Pero Si no No hay problema Como Para ti Si alguien Si hablas con un Escocés Hablando con Slang Y habla muy rápido ¿Tienes problemas? Of course Es igual Of course Matt Listen What I You know And one of the Sergio lessons One of the Chalk and talk Lessons that I Did I went online And I just put Simple Spanish stories For children Okay And They appeared Loads of them So You You know There is In the PDF form And stuff like that Just Just browse The internet Obviously You've got to Wade your way Through A load of crap But you will get Some stuff That helps you To read Hey ¿Qué opinas De El canto del pájaro Para ellos? Eh Es decir Porque son 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 Como historias Muy pequeñitas Muy cortas Sí Sí El canto del Pero Es para Claro Cierta persona Hay un libro De Anthony De Melo Si os gusta Anthony De Melo Que se llama El canto del pájaro Que son Como Historias Con Eh No puedo pensar En la palabra ahora Moraleja ¿No? Son historias Cortitas She has the apple Of my eye There you are Matt Duolingo Has short stories There you are Pedro ¿Cómo se dice en español Cynthia is the apple Of my eye? We had that the other day Don't say anything Don't say anything We did that sentence The other day Didn't we? But it may not Have come out yet We might have recorded it And it hasn't arrived I think we did it We did it In live I think I think Ah, okay Yeah, yeah Very true Pedro, you should know this Vomitando Gracias por compartir Oni Helen Muy bien Puise Ojito 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 derecho Es la manzana de mi ojo Muy literal eso Y naranja de mi ojo menos La naranja Como es Es mi ojito derecho O mi ojo derecho Normalmente decimos Ojito Ojito Little right eye Sí, my little right eye No sé por qué Para cuando El virus se acabe Me puedes Recomendar Mejor sitio ¿Aquí en España? ¿En España? Pues en España Es que hay muchísimos Depende de lo que te guste ¿Qué te gusta más? La costa ¿O te gusta más El centro? ¿Te gusta más Ver monumentos? ¿O te gusta más? No sé O sea ¿Qué prefieres? ¿Estilo venidor? ¿O estilo Toledo? ¿O qué prefieres? Es que aquí hay Para cualquier persona Pero El norte de España Es muy bonito Cantabria El País Vasco Asturias Es muy bonito El sur también Es muy bonito Muy diferente ¿Vale? Es que Es un contraste Increíble De cultura De comida De tiempo De monumentos De todo No tiene nada que ver El norte y el sur Y el centro también El centro Muy diferente Entonces Es que No te sabría Recomendar Un sitio Cada persona Te diría Un sitio Diferente Sí Y a ver Sci-fi Sí A Damián Le encantan Los libros Están Para él Están Riquísimos Muy bien Chicos Pues nos vamos A ir yendo Porque los niños Están Solos Pero Arnie Estás de broma Diciendo que estás vomitando Y no puedes respirar Hombre, es que si está Sí, está escribiendo Estoy vomitando Bueno, va a tener el teclado Es que Ivo escribió As I speak Madre mía Galicia también Es muy bonito Muy bonito La Coluña Anywhere Anywhere That Millions of tourists Don't go to There are tons Of places Where Only The Spanish Go Like Spanish Tourism You know Inland It's very much Inland It tends to be Lots And we went Toledo And mostly Spanish people That we saw there From all over And from Latin America Toledo Toledo me encanta Es uno de mis Sitios favoritos Toledo Pero me gusta mucho El centro de España Madrid Es precioso también A mí me encanta Madrid Pero es que depende De qué tipo de persona seas En Madrid Hay muchísimo que ver Muchísimo que hacer Hay muchísimos museos No te aburres Y si te gusta salir Por la noche Si te gusta salir Madrid Y Barcelona Son las ciudades Para salir Y tomar copas Y estar fuera Y toda la noche Tapear Y hay cines Y todo Por la noche Son las ciudades Con más Movimiento Neil Neil has a question About La Casa de Papel Dime Expert No, no Expert No Seen a lot Ya He visto Todo Ya De La Casa de Papel ¿Te gustó ¿Te gustó Neil? Está escribiendo La Casa de Papel De verdad Yo no veo muchas series ¿Verdad Gordon? Yo no veo muchas series No Porque normalmente Me aburren un poco Pero La Casa de Papel Para mí Es una obra de arte Es que es Es magnífica 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 ¿Estás escribiendo ¿Cuál es la pregunta Neil? ¿Cuál es la pregunta ¿Cuál es la pregunta? We've got We've got We've got We've got I hope I know Of the answer In the second episode After five minutes in They said Pedro Creo que se llama Money Money Heist Heist Money Heist O Heist Heist Money Heist Creo que se llama Money Heist Los estudiantes Del cole de Brighton En Inglaterra Hablan español Perfectamente Hawaii Porque son españoles Es el British School Es una Es un colegio Donde tú llevas A tus hijos Españoles A que aprendan Inglés británico Ah Sí Es como si yo quiero Mi marido es español Y yo soy española Pero yo quiero Que mis hijos Aprendan Inglés británico Y yo tengo Mucho dinero Van a un colegio Bilingüe Que se llama British School O hay también American School En Madrid Hay un American American School Ya es opción Personal Pero es un colegio Bilingüe Donde los profesores Son españoles Y británicos O norteamericanos Depende si es el British School O American School Pero son españoles En la mayoría O por ejemplo Si un británico Vive en España Y quiere que su hijo Esté en un colegio Bilingüe Fue para un British School Al Did you want to write Tres culturas O trece culturas I know Toledo Has tres culturas Jewish Christian And muslim But I'm not sure About the trece Culturas That would be a lot I mean I know There's a lot of Chinese there now Hay tres No trece Tres 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 son Muchas culturas Allí no It's only a tiny place Era así There's a Chinese On one corner I saw an Indian guy He's got a shop Diez duros Veinti duros Ah no En México no En España En España Duros Un duro Un duro eran cinco pesetas Creo Sí Un duro eran cinco pesetas En México No lo sé Porque en México No hay pesetas En México hay pesos Pero en España Sí Sí Vas a saber Lo que cuesta un duro Decían No pero un duro Eran cinco pesetas Claro que cinco pesetas Antes Cuando mi abuela Era joven Pues era un montón De dinero Cinco pesetas Ahora Es dos céntimos Nada Un céntimo Dos céntimos There's a word To go directly To the second Victor course Without the first Absolutely What we do In the second book If you've got that level Janna Already And you don't want to start At the beginning In the second book At the beginning We give you the update We give you the update We give you kind of an overview Of the first book Because you've got to know The story But we give you the overview Of the first book And then off you go Into the second book So yeah Absolutely You can go straight For the second book Oh mira Oh Grant Oh Grant Venga Grant Nos vamos We're just about to go Man Vale tres Correct Al Correcto Tres Ok Bueno chicos It's been really nice To spend time With you again We're sorry It was buffering There's nothing we can do I think it's because Everyone is on the internet Maybe Maybe And so We will see you again Ok For as long as The lockdown's on We're here And Bueno Entonces Eso es todo ¿No Cindia? Eso es todo chicos Así que bueno La semana que viene Haremos otro El sábado Supongo también Si 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 Todo está bien Así que nos vemos La semana que viene Y Traeré unas frases ¿Vale? Para traducir Una frase Vale Vale chicos Adiós chicos Adiós Hasta luego Buen fin de semana En casa